¡Ama Guajaspaia! ¡Tusucheicuy, tusucheicuy! ¡Chayaramuña! ¡Luz de Luna! Las voces inigualables Tania Tovarruiz Y Jacqueline Navarro Barros ¡Las chicas luz de lunas! Mi dulce amor, ¿dónde estarás? Mi dulce amor, ¿dónde estarás? Necesito de tus besos Necesito tus abrazos ¡Prudencio Aira Córdoba y sus pequeños! Soy un clave que se muere Soy un clave que se muere Y los rosillos de la vida Y en la tarde desfallezco ¡Vamos, Casiano Levesma y su esposa Isabel Peñalosa! ¡Gosa, goza, goza! ¡Baila, baila, baila! ¡Rosa, Crispinguaman y su esposo ¡Mario Ruiz! Dulce ilusión, dulce ilusión ¿Dónde andarás? Dulce ilusión, ¿dónde estarás? Necesito de tu aliento Necesito de tu aliento Siento morir por la angustia Siento morir por la angustia De no verte poco a poco Se termina mi existencia ¡Qué lindo, Guateo! ¡Si, honor, Rosa, Crispinguaman y su esposo Mario Ruiz! ¡Vamos, Ventura, Chavarría, Taipe! ¡Y su mamita, Clarisa, Taipe! ¡Dando la vuelta, dando la vuelta! ¡Vamos! m Ah, 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 ah